Ahora mismo voy con los chicles. Está fácil hoy. Por 200 dólares, pero ahora vamos a jugar. Seguimos jugando por los 10 mil dólares en el Sábelo Todo. Buenas noches a Dalís. ¿Estamos listas? Muy bien. ¿Víctor? ¿Estamos listos? Oye, Víctor, ¿tú eres tímido? ¿Tú? Cuando vas al party, el party es tuyo, así como Raimundi. Mira, yo tengo hoy las preguntas aquí para mi amigo Víctor y a Dalís. Uno de ellos dos pasa a la semifinal por 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? Víctor, tú lo quieres para el carro. Sí. ¿Y a Dalís? Para los estudios de mi nene. Para los estudios de tu nene. Ok. Vamos a comenzar. Ya saben las reglas. A Dalís y Víctor, buena suerte. ¿La superficie de qué figura geométrica se calcula haciendo base por altura sobre dos? A Dalís. Rectángulo. No. Triángulo. Próxima pregunta le toca a Víctor Solito. Víctor, para ti solo. ¿De qué ciudad inglesa es oriunda la banda oasis? A, Liverpool. A, Manchester. ¿Me puede repetir un momento? Porque la que escuché las dos, A. Ah, perdóname. ¿De qué ciudad inglesa es oriunda la banda oasis? A, Liverpool. B, Manchester. B, Manchester. Eso es correcto. Punto para mi amigo Víctor. Seguimos los dos. Próximo, para los dos. ¿Cómo se llama la sustancia que le da el sabor amargo característico? Víctor. Víctor. Tres. Limón. No, Quirina. La pregunta decía, ¿cómo se llama la sustancia que le da el sabor amargo característico al agua tónica? Quirina. Le toca a nuestra amiga Adalis. Adalis, tú solita. ¿A qué signo del zodiaco pertenecen los nacidos un 30 de noviembre? A, Sagitario. B, Capricornio. Sagitario. Eso es correcto. Punto para Adalis. Seguimos los dos. ¿Cómo se llama el villano del dibujo animado Víctor? Freddy Krueger. No. Gargamel. Estaba hablando, la pregunta era, ¿cómo se llama el villano del dibujo animado Los Pitufos? Gargamel. No es correcto. Va Adalis. Adalis, tú solita, mi amor. ¿Cuántos rayos tiene el sol que forma parte de la bandera argentina? ¿Cuántos rayos tiene el sol que forma parte de la bandera argentina? A, 32 rayos. B, 16 rayos. 16. No. 32. Van los dos, ¿verdad? Sí. Próxima, para los dos. ¿Cuántos goles en total hizo Messi en Copa Mundial? Adalis. Uno. No. Seis. La pregunta era, ¿cuántos goles en total hizo Messi en Copa del Mundo? De mayores. Seis goles. Le toca a Víctor. Víctor, tú solo, papá. ¿De qué manera fue ejecutado Luis XVI luego de la Revolución Francesa? A, en la guillotina. B, ahogado. A, en la guillotina. Eso es correcto. Muy bien. Los dos. ¿Qué color predomina en la bandera de Marruecos? Víctor. El rojo. Eso es correcto. Esto está interesante, señoras y señores. Chicos, los veo mañana. Sigan estudiando. Esto se está poniendo interesante por los 10 mil dólares. Y ahora, llama ahora mismo. Llama ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí. Mi amigo, baja el volumen del televisor, por favor. Sí. Sí. ¿Cuál es su nombre? Raúl. Raúl, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Raúl, ¿cuántos chicles hay aquí? Hay, hay, 386. 386. No, hay más de 386. Gracias por participar. Próxima llamada. Mucho. Tengo por ahí. En el Zoom tengo a una persona. Tengo a Dana. Dana, buenas noches. Dana, buenas noches. Tengo buenas noches. Buenas noches. Dana, ¿cómo estás? Bien. Dana, aquí hay más de 386 chicles. Y menos de 500. ¿Qué pasó, profesor? Dana, por 200 dólares, ¿cuántos chicles hay? 468. No, hay menos de 468. Hay menos. ok. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hello. 641-2178. 641-2178. Buenas noches. Está fácil. Hello. 468, más de 386. Sí. 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 ¿Quién me habla? Mildred. Mildred. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Río Grande. Mildred, hay más de 386 chicles y menos de 468. ¿Cuántos chicles hay? 438. 438. ¿Cuánto? 438. 200 dólares. Dijo 438. 438. O sea, para estar claro, 438, ¿verdad? Sí. Yo creo que se vayan los chicles, productor. O sea, Dios, estoy nervioso. Si ella dijo 438. Ya se fueron los 1,600. 1,600. 1,600 se fueron ahorita. Son buenos. Sí. Y ya en breve se van los chicles. Mi amor, ¿de qué pueblo tú eres? De Río Grande. ¿Y cuántos chicles tú dijiste que hay? 438. ¿Sí? Sí. Sí. Se llevó los 200 dólares. Mildred, ¿cómo super? Te llevaste los 200 dólares, Mildred. Gracias. ¿Con quién estás en tu casa, Mildred? Con mi hija. Con tu nena. ¿Tú me dices de qué pueblo eres? Perdón. De Río Grande. De Río Grande. Mildred, te llevaste los 200 dólares. Gracias. ¿Cuántas veces llamaste para que entrara tu llamada? Como 100. Ah, pues mira, estás como Paco que te... Ah, pues ese es el número, 100. Mira, Mildred. Ajá. Mildred, no enganches porque tenemos que tomar tus datos. Como entra la llamada al azar hacia lo loco, no tenemos tus datos y no enganches, por favor. Mildred, ¿tú trabajas? Eh, no, ahora mismo no, eso es para la universidad, para los gastos de mi hija. ¿Que tu nena va a estudiar ahora? Sí, empieza ahora en la universidad. Empieza ahora en agosto, que empieza la universidad. Correcto. ¿Va a ser online o va a ser presencial? Online. Online. ¿Y tu nena está ahí? Sí. Póngelo un momentito. Jacqueline, ven acá. Muy bien. Que venga, Jacqueline. Jacqueline. que te están llamando a ver si que hay. Espérate, ahí viene. Jacqueline. Uy. Hola. Jacqueline, ¿estás bien? Sí, ¿y ustedes? Mira, tu mamá ahora se acaba de ganar 200 dólares, Jacqueline. Y ella esos 200 dólares te los va a dar para que compres tus cositas para la universidad. ¿Está bien? Sí, está bien. Muchas felicidades. No se nos enganchen. sigan votando por el más likeado. Entren a telemundopr.com y voten por su perrito favorito. Esto es Puerto Rico Gana. Vengo ya, vengo ya. Entra ahora. No se enganchen. No se enganchen. No se enganchen. No se enganchen. No se enganchen.